Parece, tú vives en mi mente todo el día Mi lucha tiene vista a la bahía Obvio me recuerda a ti Aunque estoy en Miami, mi mente está en Medellín Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Tú me tienes volando, se me ve Es que me gustas tanto, no lo puedo creer Estoy bajo la ducha, pensándote Sé que tú no me escuchas, pero esto es para ti Sé que no estaba aquí, pero es como si tú estuvieras Te matarían las ganas si por un poco me vieras Imaginando que me haces tuya todas las veces que quieras Cae la lluvia y estoy sin onda y me acuerdo el agua de la regadera Y solo de pensar que mañana te va a ver Que todo a mí me da, ay, si tú supieras Me tocó improvisar, hasta poder tener eso que tú me das Tú te estás aquí Estoy más caliente que la huella ¿Qué estás haciendo? No te has sacado Que tengo puestas preguntas En esta voz te digo que no Estoy en este curso y barrio en casa Baby, si no llegas, se ve qué pasa Las ganas que te tengo me sobrepasan, te pasas Tú let me up inside Like a photo you like Cuando no estás aquí Tengo que improvisar Estoy mojadita así No me quiero sacar Ya sabes que te espero Singing in the shower Me tienes volando Se me ve Es que me gusta tanto No lo puedo creer Estoy bajo la lucha Pensándote Si tú no me escuchas Pero está para ti Me tiene volando Se me ve Es que me gusta tanto No lo puedo creer Estoy bajo la lucha Pensándote Si tú no me escuchas Pero está para ti Bajo la lucha Contigo a mi pensamiento No estás aquí Pero te siento Quiero ser la brisa De tu viento Dame de tu aliento Ya no me puedo resistir Títame de nuevo En otra batalla Papi, estoy hirviendo Como la arena en la playa Cuando quedo sola Mi cuerpo te extraña Dime lo que piensas Cada vez que tú te bañas Sin ropa Sin ropa Sin ropa Aunque no estés Yo siento que me tocas Me gusta más que la yarda Mota Pero no me gusta si te tienes que ir Mientras que llegue resuelvo sin ti Bajo la luz Así veo tu selfie Papi, chulo Mientras más me besamos Mero chulo ¿Dónde estás? Que no estás acá Por loco Si tú me quieres tener Y ya te más sabes que Y ya me tienes volando Se me fue Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero esto es para ti Tú me tienes volando Se me fue Es que me gustas tanto No lo puedo creer Estoy bajo la ducha Pensándote Sé que tú no me escuchas Pero esto es para la tele Cuando me haces aquí Igual te siento en mí Tus dedos son mis dedos Y aunque tú no vienes Alguien se va Wを All I'm out Yeah All in the All on the roll We know you sing Stoic mix, baby Carrera de la luz Cuando Money GB 그리고 Loves 아 líabe Feliz de la mañana 에는 뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁 뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁뱁